Música Durante más de 75 años ha permanecido viva la tradicional venta de calaveritas y catrinas en la Feria del Cartón, el Juguete y las Calaveras en el Parque Morelos de la Ciudad de Guadalajara. Hasta el 6 de noviembre en esta feria la gente puede encontrar una infinidad de productos para adornar el altar de muertos, calaveritas de varios ingredientes, dulces, chocolates, pan de muerto y de nata. Aquí puede encontrar en mi puesto altares grandes, chiquitos, de todos tamaños. En esta tradicional feria se recibe a las familias tapatías y de otros lugares con los brazos abiertos para que continúen las tradiciones que han distinguido a los mexicanos ante los ojos del mundo. Espero aquí en el Parque Morelos para que hagan su intercambio de calaveras y lleven para los muertos, para los vivos y para sus más y queridas amistades. Hagan su intercambio, motiven lo que es la tradición del Día de los Muertos. Cuentan que cada 2 de noviembre los muertos viajan al mundo terrenal y los mexicanos saben recibirlos de la mejor manera. Pero en Guadalajara se lleva a cabo de una forma muy dulce y divertida para esperar su llegada. Con información e imágenes de Hugo Pescador Pacheco, corresponsal en Jalisco, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!